Amigos de Viernes Tropical, lo que ustedes están viendo es el parque central de la bella ciudad de Chiantla Un lugar, un paraje preciosísimo, muy hermoso A un costado lo que vemos es la iglesia católica que fue fundada hace muchos años Y que pues con mucho orgullo de los chiantlecos pues vienen cada fin de semana, cada domingo específicamente a misa Se celebra pues en Chiantla también en honor a esta virgen, una de las celebraciones más grandes que existe en la región Y pues hace muchos años ellos vienen haciéndolo en esta iglesia Mucho antes de estar ubicados aquí hay un Chiantla viejo, pero pues eso más adelante se lo vamos a proyectar Si vamos a dar la vuelta un poquito para el otro extremo, lo que vamos a ver es el Palacio Municipal Y este Palacio Municipal es preciosísimo, aunque hoy día se está haciendo una remodelación Arriba del Palacio Municipal, un detalle si ustedes lo ven ahí Es el reloj que da precisamente la hora, cada hora Y este fue traído desde Europa Fue instalado en esta edificación Y pues hasta la fecha sigue dando la hora Vamos a continuar haciendo más reportajes para ustedes amigos de Viernes Tropical Espero estén en sintonía de cada uno de estos reportajes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video